Soy Margarita Musiño, representante de una cooperativa agrícola de 428 socios indígenas de la montaña Alta de Guerrero. Somos productores de jamay, camiel, frijol, maracuyá, piña, plátano. Aproximadamente tenemos unos 180 diferentes insumos orgánicos. Durante 14 años hemos trabajado en este proyecto. Es un proyecto que ha ido incorporando a compañeros indígenas, ha generado buena aceptación en el mercado. Queremos en este momento convertirnos en una empresa importante que ayude a los campesinos a quedarse en su tierra y que puedan mejorar el medio ambiente. Ahorita con la problemática que tenemos del cambio climático, que está afectando mucho en las comunidades, requerimos que todos los campesinos y compañeros se queden en sus tierras, pero que llegue recurso, ¿verdad? Si no, pues tendrían que emigrar. Requerimos un millón y medio de pesos. Ofrecemos a cambio el 10% del capital de la cooperativa. Y esta inversión la vamos a utilizar para atraer más socios productores y para echar a andar al 100% toda la infraestructura comercial con la cual ya contamos. Pertenecemos a un movimiento agroecológico a nivel nacional. Podríamos incorporar a mucha gente en este programa. ¿Y cuánto venden? En el 2012 logramos vender 2,5 millones de pesos. ¿Y qué pasó el año pasado? El año, bueno, después del 2013, recuerdan que hubo el Ingrid y nos... Bajó mucho la producción, ya la estamos... ¿El qué? ¿Igrid, el huracán? Ingrid y Manuel, el huracán. Por eso necesitamos incorporar a más compañeros. Y bueno, toda esa gente se quedaría allí a recuperar el suelo, la tierra, el medio ambiente. Entonces, esa es la urgencia de incorporar más y más compañeros. ¿Y el comprador les está pidiendo más producto? Sí, mucho más. ¿Cuánto es el margen del producto? Estamos entre un 10 y un 15% dependiendo del producto. ¿Qué estamos esperando para dentro de dos años o tres? Pues incorporar a los 1,800 productores. ¿Y cuánto es la propuesta de ventas incrementando esa cantidad de agricultores? Esperamos superar los 6 millones de pesos anuales. Bueno, yo tengo una propuesta. Para mí es, se convirtió en un proyecto social. Yo lo que les propondría, de lo que están pidiendo, yo les podría la fundación. Necesaríamos medio millón de pesos sin derecho a acciones. Y les ayudaríamos en mercadeo y en diseño. ¿Él está ya donándote? 500 mil pesos, sí, a cambio de nada. Ajá. Muchas gracias. Gracias. Yo me sumo como fundación a donarles otros 500 mil pesos sin participación, porque yo creo que esto es fundamental para el empleo, para el campo, sobre todo para generar empleos en Guerrero. Yo les completo el millón y medio también de Fundación Carlos Slim. Ajá, muchas gracias. Y la verdad es que, pues sí, obviamente, todos coincidimos en que no se vayan nuestras gentes de su lugar de origen. Exactamente. Y mira, les faltan dos, a ver qué. Yo no veo esto como un proyecto de inversión. Sin embargo, en lo que soy buena, en la organización que yo tengo, es en capacitar, desarrollar y empoderar mujeres. Y yo con muchísimo gusto les puedo ofrecer los programas que hacemos para sus mujeres e integrarlas para que crezcan tanto a nivel personal como a nivel profesional. Pues muchas gracias. Pero yo sí quisiera hacer negocio. Haz de cuenta que estás haciendo negocio gratis. Está buenísimo. Está mejor el contrato. Pero déjame decirte que lo que te estamos ofreciendo es, además, como si hubiéramos entrado como socios, involucrarnos. Lo que pasa es que no nos parece, siento que puedo hablar por los cuatro y Carlos no ha hablado, pero ahorita seguramente va a hablar, que una cooperativa en donde todos tienen acciones parejo, de repente llegue alguien y tenga el 10%. Es algo que yo no me sentiría cómodo. O sea, no es parejo para los demás. No me gusta para nada. Cuenta con que el compromiso es que les ayudemos en todas las áreas para convertirlos en una cooperativa de negocios muy exitosa. Así es. ¿Cuánto tiempo? Ya no necesitarías capital para que esto jale. El problema que tenemos nosotros ahorita, tenemos una infraestructura comercial que hemos venido trabajando. Todos los grupos, porque hay grupos de mujeres, de jóvenes, de todo. Y veíamos que era importante establecer bodegas, ¿verdad? Distribución. Tenemos una camionetita que, bueno, ya se imaginarán cómo corre para todos lados. Entonces, nuestra función ahorita, lo que nosotros queremos es esa estructura comercial activa. Ahora, que no pare, que no pare, que esté permanentemente... ¿Cuántas camionetas necesitas? Yo creo que con tres la hacemos, porque tenemos gente... ¿En vez de una? En vez de una, porque ya no da. Yo les voy a hacer una oferta. Ellos te donan el millón y medio y yo te dono la tercera camioneta. Ok, muchísimas gracias. La segunda y la tercera. La segunda la van a comprar con el millón y medio. Ah, sí, sí. Dentro del millón y medio. Y vamos a comprar... Ya con eso estamos completos para hacer el negocio. Así es. Más la creatividad de estas gentes no nos para nadie. A cambio de nada, más cinco... Al menos cinco años de que no le anden vendiendo participación a nadie. Perfecto. Más que a los mismos... Y que con esa energía, Margarita, que sigas porque es extraordinaria. No, qué bárbara. De veras felicidades. Muchísimas gracias. Entonces, ¿aceptan? Ay, claro que sí. Gracias. Felicidades, muy bien. Gracias por apoyar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias. Margarita, muy bien. Este proyecto significa para nosotros la vida. Cuando regrese, le voy a contar a mis compañeros que tenemos nuevos amigos, nueva gente que reconoce su trabajo y su esfuerzo por recuperar el medio ambiente. Una fiera, Margarita. Qué bárbara. México necesita más margaritas. Qué buena. Para empezar, dos hermanos que le dieron un nuevo uso a una materia prima milenaria. Buenas noches. Mi nombre es Esteban Navarro, hermano de Mariana Navarro, la cual es la creativa de Maralgui, que es una empresa familiar. Nace con la idea de crear un producto que fuera completamente diferente e innovador en el área de accesorios de uso personal, tanto como accesorios para el hogar. Y de ahí nace la materia prima que es la que usamos, que es el papel. Los productos están hechos a mano. Es un producto que no encuentras en México. Como podrán ver, se parece muchísimo como a la piel. Hemos estado exponiendo en exposiciones, bazares de diseño, que nos han dado mucho alcance. Aparte de esto, vendemos online. Lo que nosotros ahora estamos pidiendo es un millón de pesos por el 20% de la empresa. Y, bueno, queremos mostrarles que el producto de verdad funciona y que el papel de verdad resiste. ¿Cuál es el proceso que le hacen al papel para que resiste? Fibras de papel reciclado, poliéster reciclado, todo se comprime con más celulosa de lo que normalmente se le pone al papel. El papel en realidad es como nuestro secreto, obviamente, como empresa, que me gustaría que cualquiera que quiera ser nuestro asociado, poderle contar y explicarle específicamente cómo es que... O sea, pero hay un secreto industrial dentro de esto. Sí. Que logran que el papel funcione como piel o como... Exacto. ¿Cuánto están vendiendo? En el primer año de operación vendimos un millón 48 mil pesos, perdón. ¿Cuánto te costó producir? La utilidad que tenemos es del 35%. O sea, ganaron 300 mil pesos. 370 mil pesos. Si quieren intentar romperlo también es válido, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? Este es uno de los productos que más se vende. Ese me gustaría enseñárselos porque es un producto... Este es, digamos, se le dice vulgarmente la godinera en nuestro... Sí, parece piel. Es como una de lunch. Es una lonchera. Primero la pensamos... La godinera. La godinera. Está bueno. ¿Tienen patente? Estamos en el proceso de registro. Como es muy tardado y apenas empezamos, la verdad... Nadie más hace esto. No. Aquí en México no. ¿Y en otros lugares del mundo? No lo hemos visto en América. En Europa hay alguien que hace cosas similares, pero no es igual. ¿Cuánto va de esta bolsa? Esa está en 470. ¿Al público? Al público. ¿Cuánto es del papel? O sea, la pura materia prima. 20 pesos. 20 o 30... 25 pesos. ¿Y cuánto te acaba costando? El producto cuesta... ¿Ya? ¿Ya total? ¿El producto terminado? 150, más o menos. Entonces, 130 es la pura confección. Más o menos, sí. En el caso de hogar, es muy vendido todo lo de hogar. Por ejemplo... ¿El que más se vende en hogar? Este es, puede ser una hielera, pero lo puedes usar para plantas, para fruta, para el pan, para en el baño poner toallas, para lo que tú quieras. Mariana, Mariana, ¿verdad? Mariana. A mí me gustan mucho las ganas que le echan. Me gusta que ya es un negocio real. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar, pero yo les voy a hacer una oferta. Yo te doy el millón por el 33% para tener terceras partes. A mí también me gusta mucho el producto. Me gustan ustedes como emprendedores muchísimo. Lo único que no me gustó fue la evaluación. Están evaluando 15 veces sus utilidades. Pero creo que juntos podemos hacer que esto despegue monumentalmente. Yo les ofrezco el millón de pesos, pero por el 40% de la empresa. Yo no creo que sea papel. O sea, creo que no le han entendido ellos bien al negocio. Esto es una tecnología impresionante. Yo estoy enamorado de la textura, de cómo se ve. Desafortunadamente, me gustaría que la gente lo pudiera ver y tocar para que vea. Es una cosa verdaderamente innovadora. Yo les ofrezco el millón de pesos por el 35%. O sea, todos me copian. Yo tengo otra oferta. Les ofrezco el millón de pesos por el 40%, pero les ofrezco ponerlos en una red de diseñadores, los mejores diseñadores mexicanos, y que tenga cada uno de ellos un producto tuyo diseñado por ellos. Yo tengo la distribución y tengo que les acepto la oferta como ustedes la están pidiendo. Ah, caray. Ese fue un quitarrisas. ¿Cómo? El quitarrisas. El quitarrisas. Pero, pero no están quitarrisas. Te voy a decir por qué. ¿Por? Porque les está ofreciendo un mejor deal económico, pero nunca un mejor deal de crecimiento para su empresa. O sea, él distribuye jugos. No, 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 no. No te equivoques, güey. Tenemos un millón y medio de gente que distribuye en bolsas. Imagínate, ¿cuántos distribuidores tienes? Un millón y medio. Un millón y medio de distribuidores que les diga, esta es la nueva bolsa oficial OVNI Live. Entonces, recapitulando, tienen cinco ofertas diferentes. La de Carlos, que les ofrece el millón de pesos por el 33%. Acaba de cambiar. Ahora es un millón por el 20 también, igual que Jorge. Entonces, Carlos el 20, Patricia el 40 por el millón. La cambié a 30%. 30%. Acaba de cambiar. Yo les voy a dar el millón por el 30%. Me bajo 10%. Me interesa. Vámonos a México con una página de internet que realmente venda. Y vamos a estar oyendo nada más la cajita registradora. Clic, 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 clic. Esto es lo que va a pasar si nos unimos, Jorge y yo, con ustedes. O sea, ya estás metiendo. Ah, te estás metiendo. Sí, porque yo estoy seguro. Jorge ya sabe eso. Sigo con las ofertas. Jorge les da el millón de pesos por el 20%. Yo les ofrecí el millón de pesos por el 35% y mi oferta acaba de cambiar. Cambié. Válgame, Dios. Les doy el millón de pesos por el 30%. Les voy a decir por qué me quiero involucrar. Entonces, quiero el 30% para involucrarme porque va a requerir tiempo. Entonces, ya con el 20% pues ahí les van a hacer. Y con lo que hizo Rodrigo fue copiarme. Ahí te va. Yo conozco estos tiburones muy bien. Es muy difícil que le llamen la atención a Jorge algo. Y hoy le llamaron. Lo que Carlos te está diciendo es, a mí no me interesa, quiero que se lo quede Jorge. No es cierto. Pues casi. No, mi rey. Es más, acaba de cambiar mi oferta. No, güey. ¿Sí? ¿Sí? Si me quedan a mí solo, yo acepto el 15% por el millón. Ok. Ok. ¿Quieren pensarlo? Un poco. Sí, nada más. No, no, son muy buenos. ¿Puedo dedicarle un segundo para... Claro. Gracias. Tenemos que hacer lo que le convenga a ellos. Realmente les convengo yo, de verdad. No es cierto. Estoy convencido. Rodrigo, tú vendes medicina. Yo me enamoro. No, no, no. Yo me enamoré de este producto. Si les gusta un tiburón más que otro, pueden hacerle una contrapropuesta. De hecho, tenemos una contrapropuesta. La verdad es que algo que nos gusta mucho es la pasión que tiene tanto Arturo como Rodrigo. Por el producto. Por el producto. Quisiéramos hacer una contrapropuesta. Nos gustaría ofrecer tanto el 15 como el 15 por 500 y 500 para juntar el millón. Y hacer una... O sea, lo que nos estás diciendo es les damos el 30 por ciento por el millón, pero sí entran los dos juntos. Los dos juntos. Yo sí le entro. Yo también. Otra vez el duodinámico. Tienen un trato. De mejor lugar me han corrido. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Felicidades. Vamos a ver. Gracias. Felicidades. Está padrísimo. Muchas gracias, ¿eh? Felicidades. Estamos fascinados con el producto. Muchas gracias. Felicidades. Nos dio muchísimo ánimo de saber que tenemos un gran proyecto, un muy buen producto y de que podemos seguir adelante y de que esto va a llegar muy lejos. ¿Para qué le querías, Jufy? Para los kits de distribuidor. Tienes ahorita, ahorita cerramos un trato 50 por ciento de descuento de precio al público. Sí, pero no me das 50 mil bolsos ahorita. Sí, te las hacemos en dos meses. Bueno, en dos meses vemos. Eso prueba que se equivocaron, es un emprendedor. Hola, tiburones. Mi nombre es Mónica Béjar, directora y fundadora de la empresa Paloma Bonita. ¿Saben cuántas palomitas se consumen en América anualmente? 16 millones de kilos anualmente en América. Estamos hablando 52 kilos por persona, 5 mil años ya de existir las palomitas de maíz. Y hoy Paloma Bonita, que presento a todos ustedes, orgullosamente empresa mexicana, hemos innovado los sabores. Usamos dulces sabores tradicionales mexicanos, mezcales, cervezas artesanales. La verdad, la palomita simplemente blanca de maíz se ha transformado en todos estos sabores. Hoy teniendo un acercamiento de la marca más importante a mi buen ver del cine en México, pidiéndonos que desarrollemos sus sabores para sus salas VIP. Todavía no podemos entrar a ese proyecto porque no tenemos la infraestructura económica. Este proyecto lo puedo llevar a cabo con una inversión, con unas máquinas que son lo máximo que hay haciendo palomitas. Hoy produzco semanalmente 350 kilos de palomitas de sabores. Con estas máquinas rusas produciría 1,552 kilos. Una locura. También tenemos una gran ventaja. Si tenemos este tipo de máquinas, dejaríamos de usar los aceites óleos. ¿Y qué pretendes, Mónica? Yo pretendo contarles este sueño y llevarlo a la realidad. Pudiendo decirle, hoy al cine sí te podemos surtir. Poderle decir a nuestros hoteles que hemos tenido acercamiento con ellos, sí puedes tener en cada suite de tu habitación un bote de paloma bonita. Que tal vez venga la gente y en lugar de tomar un chocolate americano, tomen un bote de palomitas, por qué no, de hoja santa, de hierbas finas, de sal de gusano de agave. Y culturalmente poner el nombre de México en alto con este proyecto. Bien, dinero. Estoy pidiendo 900 mil pesos a cambio del 20% de las acciones de la empresa. Oye, cuéntanos, ¿cuánto has vendido? ¿Cuál es tu margen? Mensualmente, nuestras ventas son de 150 mil a 200 mil pesos. El margen de utilidad es de 180%. ¿No tienes para probar algo? Claro, por supuesto. Va a ser un gusto. Yo no comí postre. Yo no comí postre. Muchas gracias. El que tú gustas, mira. ¿De qué sabor es? Este es de Nerv, si te encanta. Hubieras empezado por acá. El buzo se puso buzo y agarró las de chamoy. Por eso. Pero les doy. Mira. ¿Están buenas? ¿Esas de queso, Arturo? No manches, no te doy. Están buenísimas. ¿Quieres probar las de chamoy? Están muy buenas también, ¿eh? Miren, prueben esta delicia. A mí no me trajiste los de chocolate, ¿eh? Y aquí están. Caramelo y chocolate blanco y oscuro. ¿Eres de caramelo están? No, no. Estas son las mejores, ¿eh? Pruébalas, por favor. Nos contabas de salubridad y... Sí. Mira, tenemos nuestros permisos de salubridad. Cada seis meses van a ver nuestra planta de producción. ¿Y cuál es la vida de anaquel de tu producto? Tres meses las dulces. Y con este proyecto de estructura financiera que queremos hacer, seguiría de seis meses. Una pregunta, ¿cuántas calorías tienen en general? No toques ese tema. ¿Qué importa, güey? Hay que pensar en eso. Si quieres, di que no entras y ya. ¿Qué más da? No les hagas caso, Monica. Están buenísimas. Hacen las palomitas. Bueno, a mí me interesa, yo le entro. Gracias, Jorge. Dime algo. Sí. ¿Cuánto quieres vender el 2016? Fíjate, haciendo una proyección entrando al cine, venderíamos un millón de pesos mensuales. Mónica, ¿cómo te ves en cinco años? O sea, ¿dónde ves a Paloma Bonita? Ya no le hagan perder tiempo, ya puse una oferta, ya digan qué onda, Luis. Te digo una cosa. Me veo como la cafetería que ves en todas las esquinas, en una tienda departamental donde no vayas a comprarla a granel, sino vayas a un córner en todos los hoteles, en eventos deportivos, ¿cómo no? En eventos deportivos, en eventos deportivos. Oye, Jorge, ¿estarías dispuesto a hacer una propuesta conjunta? Sí, ¿cómo no? ¿Qué tal? O sea, yo sí creo que... O sea, me encanta que seas mujer, me encanta porque apoyamos y a eso me dedico. Oye, nada más no me dejes fuera de esa globalidad. Ahí vemos, ahí vemos. Creo que vas a necesitar mucha mayor inversión, no nada más en la maquinaria, sino en la parte de distribución, de sobre todo subirle los días de anaquel si es que quieres distribuir fuera de México. Así que, no sé, igual y meterle entre los dos un millón y medio y pedir 30%. ¿Cómo ves? Adelante, socios. ¿Estás de acuerdo? Espérate, espérate, ¿cómo adelante, socios? Ponte buza porque nadie se ha salido, no le digas bien, socios. Ya sálganse, güey. Creo que ya tienes el deal. ¿Qué opinas tú, Mónica? Mónica, yo te voy a decir algo. Te felicito, las palomitas están extraordinarias. Gracias. Creo que no cabemos todos en el negocio, aunque nos gustaría porque están muy ricas las palomitas y se ve que eres una mujer emprendedora extraordinaria. Te lo agradezco. Y por esas razones, yo estoy fuera. Gracias de todas maneras, un placer. Bien, entonces, tienes dos ofertas. La de Jorge, que es justo por lo que tú llegaste a pedir. Después, Ana Victoria hizo una propuesta conjunta con Jorge, subiendo a un millón y medio de pesos por el 30%. Pero nos dejó fuera nosotros. Bueno, hasta ahorita. Pero todavía. Y Carlos, y ahorita. Siguen. ¿Cuáles más quieres, Carlos? Toma, de chocolate. Pásenlas de chocolate también. No, no, no. Yo soy muy enfocado. Está difícil quedarnos fuera de un negocio, de una mexicana que le ha metido tanto detalle, que tiene oportunidad de crecer a escala, que tiene margen. Yo creo que su negocio vale más de lo que está pidiendo. Te prometo que te compartimos después de las experiencias. ¿Y qué oferta le haces? Estás, come y come, compadre. Creo que lo prefiero de cliente. Yo te doy otro millón por un 15% más. Y me quedo de socios con ellos porque sí los quiero adentro. O sea, te está dando más de lo que tú pediste. O sea, te está dando un millón en vez de 900 por el 15 en vez de por el 20. Pero no está fuera Arturo todavía, ¿eh? Pero ya le vi la cara que ya. Mira, la verdad es que me da... Híjole, no sé qué hacer. La verdad es que tienes una oferta muy buena de tres grandes socios. Me encantó lo que traes, de verdad te felicito. Me quedo de cliente, estoy fuera. Gracias, un placer. Gracias. ¿Qué opinas? ¿Cuál opción eliges? La de los tres. No hay duda. Listo. Gracias. Felicidades. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto. Arturo, pásate las palomitas. No, ellos ya van a tener más. No les quise encarecer, muchachos. Gracias, un gusto. No, hombre. Paguen nada más por juntarme con ustedes. Híjoles. Híjoles. No manches, yo sí estoy arrepentidón. Oye, toda la vida. Una cosa. Les compro el 15 por 500 mil. No, ya les estás bajando la evaluación. Fuera, Arturo, fuera. Venga. Te mandamos tu dotación. Me mandan mi dotación de palomitas. Bien. Hola. Mi nombre es Moisés y mi socio es Roberto y somos una empresa de comunicación visual en la que su producto principal es una pintura pizarrón blanco. Eso quiere decir que convierte cualquier superficie, sea una puerta, una mesa, una pared, en una superficie rayable. Esto permite comunicar mejor las ideas en empresas, en escuelas y en oficinas. Eres una empresa de pintura. No lo quisiera considerar. Somos una empresa de comunicación visual porque al final vendemos otro tipo de cosas. Y queremos enfocarnos en ese valor agregado, ¿no? Lo que pedimos nosotros aquí es un millón de pesos por el 20% del negocio. Con eso planeamos entrar en retail y necesitamos transformar nuestro empaque y empujar nuestro producto en el canal de venta. Pero a ver, ¿tienen cinco años con el producto? Cinco años. ¿Desarrollándolo? No. ¿Vendiéndolo? Ya vendiéndolo. Constituidas desde 2013 y con ventas. ¿Tienen patente? No, no tenemos patente. Pero nuestro principal competidor tampoco. Una empresa en Estados Unidos hizo una patente. La realidad es que patentar en el negocio de las pinturas es complicado. Es como patentar código. ¿La empresa de Estados Unidos hizo la patente y tiene patente? Tiene una patente. Nuestra fórmula es diferente. ¿Cuánto venden ustedes? El año pasado vendimos un millón de pesos. Nuestro margen bruto es del 80%, nuestro margen neto de un 20%. ¿Eso incluye los sueldos de ustedes? Sueldos. ¿Tu margen es 80%? Tu margen bruto es 80% y tu neto es de 20%. ¿Dónde se va ese 60%? Solo vendieron un millón. ¿En sueldos de ustedes dos? En sueldos, más personal de venta, más gente de operación. ¿Puedo preguntar indiscretamente cuánto cobran de sueldos? Depende de la facturación mensual. Aproximadamente 25, 30 mil pesos. ¿Por qué venden tan poquito si tienen 5 años? Nuestras ventas principales han sido por internet y a través de pequeños distribuidores en México, en Monterrey, en Tijuana. ¿Cuál es tu mercado? Mi mercado principal es los corporativos y las pymes. Sobre todo startups de tecnología o corporativos. Le hemos pintado a casi todas las transnacionales. Si les pintas a todos esos, ¿por qué no hay más ingresos? Porque tenemos poca rotación. Ese es uno de los problemas. ¿De clientes? Sí. Lo que quiere decir es que una vez pintado... Ya. ...es tan buena la pintura que tarda en yo repintar. Y lo que quieren es pintar nuevas paredes. Hasta que se acaben. ¿Nunca has intentado las cárceles? No. No. No, pero es buena idea. Es buena idea. Están diociosos todos. ¡Mérame! Imagínate. A ver, yo ya entendí. Yo les voy a hacer una oferta, pero primero les voy a decir por qué les voy a hacer la oferta y cómo se las voy a decir. Ok. Porque soy el único que entiende el negocio de todos los que están aquí. Todas las empresas startups tienen las paredes que son así. Porque cada vez es menos papel, más digital, pero a veces necesitas tener algo gráfico. Sí. Número uno. Número dos. Todas las paredes tienen que servir en las salas de juntas, en las oficinas, para poder escribir. Lo que dicen de los niños de las casas, eso también, pero es el mercado más chico. Pero hoy yo no me imagino una oficina que tenga una pared que no funcione como pizarrón. Desperdiciado. Está de moda en el PIS. Bueno, ya, su oferta, ya deja el charro. Lo estoy haciendo. Ahora, por otra parte, esto necesita promoción y publicidad. Yo sé cómo hacer eso. Por otra parte, necesito una parte también de marketing y adecuar. Eso me suena a una oferta que te va a pedir un porcentaje monumental. Se está vendiendo demasiado. Monumental. A ver, Rodrigo. A ver, espérenme. Quiero que vean en qué puedo aportar, porque si no, no tiene sentido. Después, la parte de diseño, de empaque, de todo, pues digo, también. Ya te estudiaron, ya saben qué puedes aportar. Bueno, les estoy diciendo porque esto es algo que me entusiasma, porque lo estoy viendo que es una tendencia en todo el mundo y los felicito por eso. Entonces, yo les doy el millón de pesos. Me quiero realmente involucrar, porque es algo que me entusiasma y lo que quiero es el 40% de la empresa. Yo ya les acepto la propuesta. Tómala. A ver. Un millón por el 20. ¡Qué bárbaro! El 20% de 10 son dos. Dinero y confianza mató rollo. Distribución tenemos de sobra, no te preocupes. Pues a mí me gustaría meter a los 5 por ese 20%. Disminuyen riesgos. Te digo una cosa. No, ni madre. Hay algunas veces que hacemos alianzas. Para esto no los necesito, no van a contribuir en nada. Mira, a mí me interesa muchísimo, sobre todo porque toda la vida quise pasar el pizarrón. ¿Verdad? Sí. Nunca me dejaron. No me dejaron. Pero no me gusta meterme en negocios cuando hay tanto tiburón, tiburón tan hambriento. Te pintamos tu recámara. Yo estoy fuera para evitarles un problema, porque sí los haría sufrir a estos tiburones. ¡Ay! Ok. Pero los felicito, ¿eh? Gracias. Gracias. No sé si su estrategia es buena o no. Y por esa razón yo estoy fuera. De entrada llamarle a tu producto en vez de pintura, ¿qué? Comunicación visual. Una comunicación visual se me hace genial. Y por eso quiero que les vaya bien. Sinceramente... Es correcto. Creo que cualquiera de los dos puede aportar más que yo. Y me muero de la emoción... Yo también. ...de ver qué tiburón muerde más fuerte. Yo estoy fuera. Yo voy a replantear mi oferta. Les doy un millón 600 por el 40. Muy simple. Yo doy un millón 600 por el 20. ¡Ándale! Ahora sí subió la evaluación, ¿eh? Me permiten un comentario, pero tiene que ser más secreto. Quería pasar al pizarrón y ya pasó. Entonces, a ustedes le pueden decir, a ver, compadre, ¿el 10% para cada uno? Imagínate que voy a pintar partes del estadio. Se te está ocurriendo, güey. Pues esto nos cumplió todo, güey. No, no, no. Eh... Rodrigo, nada más. Nos bajaste la evaluación a lo que teníamos planeado. Entonces, yo creo que nos vamos a ir con Jorge. Muy bien hecho. ¡Bravo! ¡Ay! Felicidades. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Rodrigo. Felicidades. Muy bien. No, no nos lo imaginábamos. Realmente veníamos preparados a lo que pudiera pasar, pero estamos muy contentos con el resultado. Jorge, felicidades. Gracias. Rodrigo, muy buen entusiasmo, pero poca lana. No, no. Te faltó. Tiburones. Yo soy Gil Suervil, director general de Elixir. Hoy les vengo más que a lanzar un pitch, a contarles una historia. Es la historia de mi esposa, de su visión, y de la manera en la que buscó satisfacer una necesidad que no podía cubrir nadie. Bárbara, mi esposa, que no nos puede acompañar, está embarazada de dos precios gemelos. El doctor le limitó ciertas cosas, sobre todo nadar entre tiburones. Este... Me encargó a mí de dar su mensaje y espero poderles transmitir su visión y su pasión por este negocio. Bárbara vivía en Nueva York, en donde descubrió el mundo de la jugoterapia, o juicing, la desintoxicación a base de jugos. Son jugos muy específicos, con una calidad superior por la manera en la que se extraen. Son prensados en frío, sin agregar procesos térmicos que alarguen la vida de Anaquel de los mismos, y sin agregar algún tipo de conservador. Tres meses después de haber vendido su primer jugo, hicimos una pequeña ronda de levantamiento de capital con amigos y familiares, por un millón y medio de pesos. Pusimos una planta que creíamos nos iba a durar más o menos dos años, nos duró seis meses, lo tuvimos que ampliar de 135 a 350 metros cuadrados. Y ha sido una historia de éxito realmente padrísima para nosotros, tanto en lo personal, por trabajando como matrimonio, tanto por, digamos, la buena aceptación de nuestros clientes. Hoy, cerca de tres años después, me enorgullece muchísimo dirigir esta compañía que ha facturado más de 50 millones de pesos con más de 25 mil clientes. Y es por eso que esta noche venimos a pedirles una inversión de 7.5 millones de pesos por una participación de 11.5% en nuestro negocio. Los recursos los utilizaremos principalmente para atacar dos limitantes que tenemos ahorita. Una de ellas es que nuestro crecimiento está empezando a alcanzar una especie de techo natural en lo que podemos hacer, porque nuestros productos duran tres días en vida de anaquel. Si no podemos alargar esta vida de anaquel, nos limita muchísimo la entrada a caneles de distribución o de autoservicio tradicionales. Estuvimos postergando la inversión en una tecnología bastante cara que se llama HPP, o High Pressure Processing, procesamiento por altas presiones, que permite alargar de 3 a 30 días la vida de anaquel. Y fue algo bueno, porque ya hay ahora un maquilador que nos permite acceder a este proceso sin tener nosotros que invertir en esto. Sin embargo, necesitamos nosotros los recursos para levantar nuestra capacidad de producción en la extracción del jugo. ¿Cuánto piensas vender este año y qué utilidad piensan tener este año? El año pasado vendimos 23 millones de pesos, pensamos vender cerca de 26 millones de pesos, más o menos, con una EBITDA de alrededor de 25%. A ver, Irs, déjame entender qué vendes. Principalmente vendemos jugo de verdad, y así nos gusta llamarlo. Es un jugo que tiene características que no se encuentran en el mercado de otras formas. Pero yo lo compro porque está rico, yo lo compro porque adelgazo, yo lo compro. ¿Por qué lo compro? ¿Cuál es la razón? Hay diferentes call to action y diferentes drivers motivadores para los consumidores. A ver, ¿tienes alguno de energía ahí? No, no tenemos ninguno de energía. Entonces, ¿qué tienes? Principalmente... ¿Puro detox? Sí, principalmente detox. ¿Detox quiere decir que te desintoxica? Es liberación de toxinas a través de esto. Pero cuando es evento individual... ¿Con qué sabor? Muy variada. Pues dame uno porque ahorita necesito desintoxicar. Tenemos aquí dos verdes, tenemos uno de frutos rojos, tenemos uno de zanahoria... No. Zanahoria es para Rodrigo. No, no, no. Las zanahorias... Leche tampoco. Jengibre, menta, pera y piña. Eso puede ser. ¿No traes tacos de algo? Frutos rojos. ¿Un verde? No, ¿este qué es? Leche de almendras. A ver este. No tiene conservadores, no tiene azúcar. No, la magia de nuestros productos es el proceso con el que se extraen. Es el mismo proceso de extracción del aceite de olivo. Es decir, capturamos todos los nutrientes de la fruta y la verdura con un porcentaje, digamos, de nutrientes que se transfiere al jugo y que no se queden en la pulpa o en el desperdicio. No puedo... No es lo mío, no lo puedo probar. Oye... Hay un fundamento de un nutriólogo y de médicos que constaten que tiene el balance de vitaminas, de calorías, de proteína, de carbohidratos, de grasa... ¿En los jugos? Son programas... Son programas de muy corta duración. Es decir, en ningún momento se compromete... No, ese verde. Digamos, las necesidades o calóricas o nutricionales de las personas. No está tan malo, ¿eh? O sea, de veras, yo no puedo ni probar estas cosas y no está malo. Su reacción era porque solo lo habías olido, Arturo. Sí, ¿no? Me da gusto. El verde tiene buen sabor. Gracias. Yo, porque creo que Rodrigo o Jorge, sin duda, y a lo mejor Ana Vic, pueden ser tus socios ideales y porque ya me viste la cara nada más de olerlo, yo estoy fuera. Muchas gracias. Pero no es alguien tal vez... O sea, no es un producto tal vez para ti, pero sí para él. ¿Qué porcentaje de la población? Sí, pero yo no sería un apasionado para ser su socio y yo no coincido un negocio sin que tengas pasión. Yo, eh... La verdad es que el jugo a mí me gusta como sabe, me gusta lo que dices, sin embargo, yo los productos de caducidad corta y de mucho volumen no creo que pueda aportar mucho en eso y, por lo tanto, estoy fuera. Gracias. Yo estoy fuera. No es lo mío. Bueno, yo creo que si hay muchas mujeres buscando un producto como este, se me hace increíble lo que ya han logrado. Sin embargo, la evaluación es bastante dinero para invertirle a algo que puede caducar. Yo voy a pasar con mucho dolor. Fuera, estoy fuera. Bueno, pues, ahora está fuera Carlos, Ana Victoria, Arturo y yo. ¿En cuántas ciudades te están pidiendo el producto? Entregamos ahorita en 27 ciudades del país, en 6 de ellas en las que podemos llegar en cadena de frío volando nuestros productos a diario y llegamos directamente a los domicilios de nuestros clientes. En otras 20 ciudades llegamos directamente a aeropuerto a aeropuerto y los clientes están dispuestos a ir al aeropuerto y recoger los jugos todos los días. ¿Cuánto te costaría poner una unidad de producción en otra ciudad para evitar este problema de transporte? Podríamos, el mínimo para empezar son 5 millones de pesos y tiene que ser algo modular que puede ir creciendo a medida que tomemos compromisos con los retailers para poder uno no comprometernos a algo que no vamos a poder cumplir, pero sobre todo para que sea flexible. ¿Cuánto vale cada jugo? Depende el formato y depende el tamaño, pero a promedio ese de 330 está alrededor de 60 pesos, el de 500 mililitros está alrededor de 75 pesos y el programa de detox obviamente se incrementa el costo porque incluye el seguimiento en línea, acceso a health coaches y otras bondades. Perdón que me meta en lo que no me importa. ¿Qué sinergias crees que puede tener Elixir y OmniLight? La principal es entendiendo que hay una necesidad por bienestar tan latente y de manera tan masiva, incluso con algo que pudieras hacer... Pero sin la parte romántica, o sea... No, es abusadísimo, déjalo, es abusadísimo. A mí me encantarías de socio. Si no me supiera más, ya sería tu socio. Gracias. Oye Arturo, un paréntesis. Ya me desintoxiqué y sí andaba mal, ¿eh? Que tenía jengibre. Pues yo no sé, me siento bien. A ver, te queda un tiburón y para mí el perfecto. El problema es que no hacemos mucha sinergia en el sistema de distribución. Ese es el problema. Está muy tentador. Hazme una oferta tentadora. Tú imagínate, Elixir de Vergara. No manches, güey. Necesitamos saber cómo pasar de un producto de nicho a un producto de masas. Y lo podemos tropicalizar de varias formas. Podemos ajustar con diferentes líneas. Podemos buscar la manera de encontrar un fit en el punto en el que queramos. Pero esa experiencia es la que vale para nosotros. Financiaramente lo podemos hacer. No queremos hacerlo a lo loco. Venga, Jorge. Está un poco alta la valoración para encontrar ese caminito. La propuesta sería 7.5 millones por 25%. Le puedes llamar a tu esposa. No, le va a decir que no. La regia le va a decir que no. No le hables. No le hables, pero me equivoco. Si regreso con mi esposa regia y ella dijo que son durísimas, y le digo que me fui al doble de lo que pedíamos en términos de participación, le digo que es Jorge lo mejor y sí. Mira, empezamos en 11 y medio, con una valoración implícita de 57.5 millones de pesos. Estás bajando la valoración a 30 millones de pesos. Si pudiéramos quedar a la mitad, y si no es la mitad, es un 18%, podríamos tener un trato. Va. Muy bien. ¿Ah, sí? Quizás. ¿Qué hiciste? Chivas. Felicidades. Te deseo un éxito. Gracias. Un gusto. Qué bien planteado, ¿eh? En verdad, ¿eh? Para que veas, cuando se plantea un buen negocio, la gente cree. Sí. Felicidades. Qué orgullo, ¿eh? Que sea de Monterrey. Venga, gracias. Mi esposa no nos pudo acompañar esta vez porque está embarazada, pero yo creo que estaría muy contenta. Si acaso me regañará un poquito por no haber tratado de negociar más duro con Jorge, pero al final de cuentas logramos lo que queríamos, estamos muy contentos. Este producto puede jalar muy cañón. No. 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 No.